Creíamos que ya es que va a ser un tema superado por el Gobierno Nacional. Estábamos esperando que el Gobierno Nacional diera solución a este paro de transportadores que tiene precisamente unas peticiones y que el llamado a responderlas es el Gobierno Nacional. Lo que vemos es que ya se está llegando a un desabastecimiento, que ya se está, las vías de hecho que se están presentando están causando impacto en la ciudadanía y eso lo que nos llama a nosotros es a buscar o hacer un llamado al Gobierno Nacional, a las organizaciones sindicales, a las personas que lideran estas vías de hecho, este paro, para que se sienten a negociar, para que se sienten a hablar, para que resuelvan este problema y para que el país y la sociedad civil no se vea comprometida por estas vías de hecho que se están presentando.